No era el profesor, era el maestro, así lo conocimos todos, porque Lindor García dedicó su vida a la enseñanza, a la educación, y aparte era un maestro en la vida, porque no solo con la educación, sino siempre con sus actitudes respecto a la defensa de diferentes luchas, desde el agua, la democracia, la educación pública, siempre en Arboló y luego adelante batallas ideológicas con muchísima dignidad. Fue sin duda el representante más importante desde mi punto de vista que ha tenido el Partido Socialista aquí en nuestro departamento. Bueno, fue candidato a concejal, a intendente, a legislador en varias oportunidades. Y bueno, quien tuvimos la oportunidad y la dicha de conocerlo era un hombre que siempre con alguna frase te dejaba alguna enseñanza, ¿no? Recuerdo hace unos años, estuvimos ahí en el Manzano, en ese momento se había formado una coalición política que se llamaba UNEN, y bueno, venía, estaba en esa agrupación, con esa estrategia política, bueno, estaba Carrió, Hermes Wiener, estaba Pino Solana, bueno. Y bueno, estuvimos allí en el Manzano histórico, bueno, haciendo ahí una acción específica. Y bueno, ahí estaba el maestro, como estaba en cada una de las luchas donde era necesario que estuviera. Un hombre muy vital, muy vital, digo, hasta sus últimos días, porque siempre ha estado haciendo cosas, siempre uno ha quedado marcado en nuestra memoria, él en su bicicleta. Yo tengo mucha amistad con uno de sus hijos, con Daniel, y bueno, ellos siempre se preocupaban porque andaba en la bici ya de muy grande, ¿no? Un hombre de 85, 87 años, él murió a los 97 años, ¿no? Hace cinco días hoy, y hasta hace unos años andaba en bicicleta de manera normal. Un hombre que, bueno, siempre será recordado por su megáfono, porque él siempre, su manera de convencer o de llamar la atención era pararse en una esquina o en la plaza o donde fuese o en su camioneta con el megáfono y dándole las propuestas del Partido Socialista o su oposición o su apoyo a alguna causa o alguna lucha. Y bueno, siempre, yo la verdad que no lo vi, pero se lo recuerda en la calle San Martín y Pellegrini, arriba un montículo de tierra con un megáfono haciendo sus propuestas de su amado Partido Socialista. Y bueno, la verdad que el reconocimiento que hicimos ayer me parecía realmente importante hacerlo porque uno puede estar a favor o en contra de su ideología o su pensamiento o su forma de hacer política, pero uno nunca puede desconocer la trascendencia y la huella que ha dejado.